Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos, y ahora estamos de aquí en nuestro curso de Globoflexia. Sí, el curso que a todo el mundo le encanta, sobre todo a los médicos, a los profesores, a los alumnos, a los niños, a los niños son los que más disfrutan, la verdad, a los monitores, a los dinamizadores de ocio-tiempo libre, o un montón de gente, o a niños que hacen la comunión, sí, también les gusta bastante la Globoflexia. Bueno, da igual, da igual, esto es para todos, para que aprendáis a hacer cosas muy chulas con globos. Que sí, hombre, que sí, si no te lo crees, solo tienes que mirar aquí arriba y ahí tienes un mogollón de ellos para elegir. En serio, de verdad. Bueno, no me enrollo más y hoy vamos a hacer un caracol, porque como estos días ha estado así de lluvia, digo, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Ya está, un caracol. ¿Que no te crees cómo se puede hacer? ¿Un caracol con globos? Sí, sí, y con este globo azul. ¿Sigue sin créértelo? Bueno, un momentito y comenzamos y te enseño. Bueno, ya estoy aquí de nuevo. Vamos a estirar la goma. ¿Por qué es lo que hace falta? Estirar la goma. Es que no puede ser, no puede ser. Así que hinchamos. Procedemos al hinchado. Ahí. Perfecto. Vamos a estar. Ya verás que sencillito esto es. Muy sencillo. Cuatro dedos. Así. Cuatro dedos, cuatro y medio, cinco. Aprox. ¿Vale? A mí me gusta medirlo así aproximadamente. Primero, salchicha de tres dedos. Pongo la mano así para que no se nos escape. Segundo, salchicha de tres dedos. Tercero, pelota de dos dedos. Cuarto, pelota de dos dedos. Quinto, pelota de dos dedos. Y esto nos queda así. Tres dedos, tres dedos, dos dedos, dos dedos, dos dedos. ¿Vale? Ahora lo ponemos así. Sujetando la primera. Así que se vea. ¿Veis ahí? Y ahora vamos a juntar estos dos. Para así que sean iguales. Iguales. Qué chulo queda, ¿eh? Vamos a colchar un poquito. Y queda algo parecido al perrito este que teníamos así con los rizos. ¿No has visto el perrito? Te lo dejo por aquí por si le quieres ver. Y esas cosas. Y ahora viene algo parecido a lo que hemos hecho también con el osito. Que tampoco lo has visto. Esto de no seguir los vídeos no está bien, ¿eh? También te lo dejo por aquí para que le veas. Vamos a hacer unas orejuelas o orejas de oso, ¿vale? Para ello, ya sabéis, estirar, girar sobre sí mismo. Ahí. Y esta también. Estirar, girar sobre sí mismo. Así. Es como las orejas de oso. Fantásticas. Y ahora viene lo más complicado. Que es pincharla del medio. Así que vamos a pellizcar un poquito. Y vamos a pincharla. Nos queda así. ¿Veis? Qué cosa más chula ha quedado. Bueno, siguiente. Cuatro dedos. Así. Cuatro dedos. Engancho así. Y vamos a hacer una pelota de tres dedos. Bueno, pelota. No es pelota. Esa chicha. Otro oreja de oso. Hasta fuera. Y para acá. En esta posición. Así. Que se vea bien. Siguiente. Vamos a coger cinco y seis dedos. ¿Vale? Seis dedos. Y a partir de aquí. No. Vamos a hacer una V. Repetimos. Cinco y seis dedos. Hacemos la V. Ahí. Y al medio. Miramos. Y esto para arriba. ¿Qué hacemos con esto que nos sobra? Todo este de largo. Pues ahora acolchar un poquito. Y viene la tarea más fácil. Que es enrollar sobre sí mismo. Y una vez que lo tenemos enrollado lo metemos en el agujero. Ahí por este. Me acolchamos bien. Y ya tenemos nuestro caracol. Qué chulo, ¿eh? Mola. Aquí tenéis los ojitos. El caracol mirando. Una cosita original y nueva. Con nuevas técnicas. Y bueno. Esperamos que os guste. Y ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros por aquí abajo. Darle un like si os ha gustado. Por aquí os dejo. Por si no habéis visto todos los globos. Todo lo que tenemos de Globoflexia. Os dejo ahí nuestro canal y esas cosas. Y bueno. Nada más. Esto es Ferris Producciones. Yo soy José Luis Oladana. Y nos vemos en más vídeos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!